Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de señor tumbao, por fin Supercell avisa con tiempo del torneo real, esta vez sí que puedo recomendaros mazos, últimamente nunca avisaban, los sacaban de imprevisto y pues no podía grabar vídeo porque ya tenía preparado otro, pero por fin, por fin se portan bien Y estas son mis recomendaciones para este torneo, ¿vale? Mazito de Logbait, insisto, está muy fuerte con pandilla, lo recomiendo muchísimo, tenéis que probarlo, luego tenemos el mazo de noble que se juega muchísimo noble, está muy 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 fuerte, muy recomendado Y luego por último este mazo que le he visto al señor Mohamed Likey, creo que puede ir muy pero que muy bien en el torneo real, me ha gustado mucho Y mi consejo, ¿vale? Si eres one trick de P.E.K.K.A. o de Ballesta o de Sabueso, antes de que juegues mazos, que no has probado nunca, prefiero que juegues por ejemplo Tumay Yo debería jugar Ballesta, ¿vale? No está tan mal la Ballesta en este meta, ojito, mejor que la temporada pasada, noto que va algo mejor Queda mucha temporada, tengo que subir más al top, pero eso, consejo número uno, jugar el mazo que mejor se os dé, ¿vale? Y consejo número dos, no juguéis el primer día todo el torneo real, lo digo siempre, ¿vale? Esperaos al penúltimo día, al último, al primer día, te haces 5 victorias, algo así, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar, voy con el primer mazo de Logbait, tenemos que copiarlo por aquí y lo pegamos por acá, ¿vale? Ya lo tenía preparado, pero bueno, por si acaso Y también os digo, podéis jugar campeones, lo digo porque los otros dos mazos llevan campeones No preguntéis, tumbao, ¿qué cambio por reina arquera? Tumbao, ¿qué cambio por el rey esqueleto? Nada, chicos, aquí tenéis todas las cartas, podéis jugar campeones en los torneos, ¿vale? Cualquiera, aunque no los tengáis desbloqueados Vale, vamos con la primera partida, mazo de Logbait, vamos a ver qué tal nos va Mazo que tenemos que jugar muy, muy defensivo Descilar el hechizo al rival para colarle algún que otro barril Cuetecito por aquí, cuetecito por acá Y bueno, primera partidita, ciclamos espíritu A ver qué hace mi amigo rival No tira nada, bueno, princesita al puente Ya que no tiras nada, a ver cómo me la defiendes ¿Qué le pasa a mi rival? Vale, flechas, está un poco empanado, ¿eh? Yo creo que se acaba de despertar o algo, tío Maguito, ¿vale? Esos tuendes pegan y encima, pues mira, le puedo meter un cuete Vamos a ver qué hace ahora Me atacas, me presionas, ¿qué haces? ¿Qué tienes? De momento, mago y flechas ¿Qué más tendrá este tío? Mazo muy, muy random, la verdad, chispitas Ojito, ojito que me ha baiteado el cuete Y me lleva algo de ventaja en elixir Lo primero, vamos a preparar un tesla aquí al centro, ¿vale? Tiene brujita Lo ideal sería ciclar otro cuetecito, ¿eh? Espero que no me tire nada Hostias Tiene a Patricio, ¿vale? Tiene a Patricio, vale, qué buen espíritu Eh, cuete, chicos, cuete, cuete, cuete Dejo que muera el tesla y le meto un cuete aquí, vamos Sin pensármelo dos veces Madre mía de mi vida Y rápidamente aquí una pandilla El rival que es humilde y me activa torre Pero bueno, muy, pero que muy bien Y voy a acompañar con un barrilito aquí detrás Que seguramente no tenga elixir Y se lo vaya a comer entero, entero Mira tú, se queda la torre a mil Me sirve muchísimo Me sirve, me sirve, ¿vale? Y ahora que sabemos que tenemos chispitas Voy a jugar más paciente Voy a intentar guardar los cuetes para el chispitas Porque eso tanqueado de furia La verdad que me puede doler en el alma, ¿vale? Vamos con espíritu aquí para ciclar Y las princesitas a partir de ahora Que van a ir defensivas, ¿vale? MK tiene también el tío El mazo más random de la historia Pero bueno Tesla aquí al centro Creo que podemos defender sin problema, ¿vale? Brujita Le dará furia seguramente Es un furioso de la vida Vale Esto por aquí Tiramos tronquito Le va a dar furia Ahí está Cien por cien, ¿vale? A princesa bien separada, ¿vale? Para que no lleguen las flechas A las dos princesitas, ¿vale? Muy importante eso La otra que va a morir Pero bueno Consigo defender bien Te hago así Te hago así Un tronquito para ciclar ¿Vale? Y de nuevo Princesita atrás Princesita que va a llegar aquí atrás Y aún no tenemos su torre a cubete Vale Seguimos protegiendo Maguito No estaría mal un cuetecico ahí Un cuete perfecto Perfectísimo el cuete Protegemos princesa Seguimos atacando Vale Tiene ya ejército, creo Así que eso no va a pegar Flechas, vale Flechas Pero mira La princesa le da a torre Tiramos tronquito Protegemos un poquito más Cárgate a la bruja Cárgate a la bruja Bien Interesante Cuidado, ¿eh? Caballero aquí Cuidado, cuidado Tenemos la torre activada Así que nada Sin problema Mira Le vamos a tirar un predica a mi rival Le vamos a tirar un predica a mi rival O se rinde Predic Me sale el predic Se rinde Oh Oh, oh, oh ¿Cuánto quita el cohete? Hostia, se queda uno Bueno Quiero sufrir Quiero sufrir Quiero que te quedes a uno Me gusta sufrir Queda guay el uno, ¿eh? Queda guay, chaval Mira Le activo torre Espera, espera Tengo miedo No, no tengo miedo No tengo miedo GG Un saludo Vamos Nice, nice, nice Me gusta, me gusta la tensión Soy de las pelis de suspense Me va, me va Vale, vale, vale Vamos con el siguiente mazo, chicos Recogemos esto Noble Toca noble, ¿verdad? Sí Toca jugar noble, ¿vale? Copiar Pegar por aquí Correcto He hecho una maestría Pero bueno Pero bueno Ah, estandarte Pero bueno No, no, no me entretengo Perdonar, chavales Perdonar, perdonar Perdonar Ábrete, ¿qué tienes? Nada Luego lo abrimos Luego lo abrimos Si me acuerdo Let's go Ok, chicos Ok, 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 ok Let's go Creo que lo he copiado ¿Lo he copiado o no, chicos? Creo que sí, ¿no? Dime que sí Vale, vale, vale Estoy empanado, tío Pensaba que no Vale, chicos Comentaros también Que he oído rumores por ahí De que van a meter nivel 30 En Clash Royale O sea Yo casi maxeando mi cuenta por completo Y ahora me dices Que me vas a meter un nivel 30 Espero que al menos No sea tan difícil Que sea proporcionado ¿Sabes? O sea Que no sea tan difícil Subir las cartas a nivel 30 Porque si no Qué locura, ¿eh? Se les va de las manos, ¿eh? Espero que la actualización Sea muy buena ¿Vale? Y que esa No sé si será mala o buena noticia Pero espero Que sea la peor noticia Y lo demás sea mejor La verdad Pero bueno Bolita de fuego Que tiene que llegar por aquí Muy buena bola La verdad Muy buena bola Ok Este zapi de la izquierda Que me pega un poquito Pero bueno Sin problema A ver Ok Tronquito por aquí Vale Hay otra noticia Chicos En dispositivos iOS 5 Y Android 11 De ahí para atrás Que se queden tan antiguos Ya no van a soportar Clash Royale Así que si tenéis Un dispositivo Android Punto O sea 5.0 O iOS 11 Para abajo Que sepáis Que ya no vais a poder Jugar Clash Royale Una pena Pero este día Pues tarde o temprano Tenía que llegar Todo Todo mejora La vida se actualiza Y es lo que hay chicos Vale Vamos por aquí La bruja Que se me ha ido Un poco de las manos Pero bueno Activamos habilidad Tronquito que tiene Que llegar acá Me va a matar A la bruja Pero bueno La vida es dura Vale Bien 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 Creo que tiene Cementerio Mi rival Creo No lo sé No lo sé No lo sé Pero podría ser Muy posible Muy posible A ver Veamos Pescador No No te vayas ahí Era mejor pescarlo Ahí al bárbaro Pero bueno No está mal No está mal Vale Partida muy aburrida Y tranquila De momento Ciclamos Lápida de nuevo Ok Lápida de nuevo Cuidado Se viene cementerio Se viene cementerio No No se viene cementerio Bueno Vamos recargando habilidad Bien 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 Brujita Desde atrás Por la otra Torre Por si tuviese hechizo Vale Bola de fuego Y habilidad A ver como me defiendes A ver como lo defiendes Como 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 Uy Me atacas En serio Me atacas Para ciclar eso Pero ataque malísimo Amigo Ataque malo 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 Malardo 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 Vale Dos puerjitos Que ciclo por ahí Ese veneno Que la verdad No me parece demasiado Correcto Amigo No me parece demasiado Correcto Vamos a pescar un poquito Un poquito de pesca Vale Ese Como se llama Mago de hielo Es malo La verdad No va a llegar a nada Ok Ese Barbarril Barbarril No tío Que me pasa Estoy inutilizado Ese forzudo Que pega algo Vale Casi Tomamos Torre Habilidad Por aquí Vamos Let's go Let's go Le tumbo Torre Si 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 El cerdito Mira el cerdito Bueno 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 No me gasto el tronco Toca defender Bolita de fuego Que va a llegar aquí Toca defender Toca defender Efectivamente Sabía que te venías Con cementerio Así que te voy a defender Así facilito Rey esqueleto Aquí por si acaso El veneno Que llega muy tarde Ya tenemos la torre de hechizos Y estamos en el x2 GG Un saludo Vale Nos llevamos la siguiente partida Y vamos a por otra más Esta vez vamos a jugar El mazo del momo Que me ha gustado bastante Y quiero probarlo Tengo muchas ganas La verdad Bien Vamos a ello Vamos a ello Aquí estaría Os recordamos Que tenemos que copiarlo Lo pegamos Por acá Vale Bien Bien Ahí está Correcto Todo correcto Gemitas que nunca vienen mal Ya tengo 8600 gemas Benditas maestrías Que buenas son Como ayudan Vale Ok Amigo poseidón Vamos a ver Que tienes No voy a tirar espíritu Para no activarle torre Vale Vamos a ciclar Vamos a ciclar Espíritu por acá Y por qué no Una reina aquí Para defender esa valquiria Y ver que más tiene mi rival Vamos a ver Vale Maguito eléctrico Vamos a tirar paquetito Para proteger mi reina Y un tronquito Y lo matamos No Ok Ok Cuidadito Cuidadito Me interesa proteger mi reina Tío Y si no Vale Tengo que usar la habilidad Pues bueno La usamos Aún así Tiene que defenderla ahora Vamos a ver Con qué defiende Eh O y MK Vale Lo bueno que tengo Torre infierno Lo malo Esos espirros Que me van a hacer Mucha pupa Mucha mucha pupa Y esto tarda en caer 7 años Me van a destrozar la torre Por lo menos a 2000 Efectivamente Vale Bueno La vida es dura Comenzamos mal Me ha cogido ventaja En elixir Pero a partir de ahora Concentración A defender mejor Y todo nos irá mejor Bien A ver Eso pega una Pega una No me quejo No me quejo Cuidado Que hace Vale Cuete Cuete De una No me lo pienso No me lo pienso Que buen cuete Que buen cuete La valquiria me pega una Y el monta no Pero bueno Ni tan mal Ni tan mal Partida que ha comenzado De forma complicada Pero confío Confío mucho en mi mismo Y creo que puedo Remontarla Vale Bien Vale No me lleva ventaja De elixir Por fin el rival Podemos atacar Con minerito Por aquí Me voy a ir Por línea contraria Creo que me conviene más Vale Guardias Vamos a ciclar Tronquito aquí Espíritu y Laris Para defender al mago Vale Aquí está Espíritu Vale Laris Facilito Bien Bien Correcto Correcto Ya tiene MK Si no me equivoco Ya tiene MK Vale MK desde atrás Voy con Reina Por la otra línea Y voy a preparar Torre Infierno Para defender ese MK Vale Bien Seguramente me tires birros Pero tengo el paquetito Vamos a ver Vamos a ver amigo Mi intención es provocarte La defensa Uy Se gasta un buen rayo Ojito Ojito Que el rayo es bueno Vale Pero mi Torre Infierno Es mucho mejor Aún se queda viva Aún revienta todo eso Vale Hay que guardar ahora La siguiente torre Para el monta Seguramente me tire monta Y cuidado Porque el rayo Me jode muchísimo Vale Ya tenemos La Torre Infierno No pasa nada No me preocupa Hacemos espíritu aquí La reina que se va a quedar Más viva que nunca Vale Y minerito Que va a ir atrás A ver si se quiere gastar MK El rival Se gasta MK MK Habilidad Guardias Guardias Vale Val Que iría a Tronquito Que tiene que llegar aquí Ojito Que el tronco es muy bueno Ojito Vale Está atento mi rival Y ojito Porque me lo está poniendo complicado La partida La partida no va a ser nada fácil Ciclamos minerito por acá Vale Tengo ya Torre Infierno preparada Vale Comienza con MK Vamos con reina desde atrás No tenemos prisa No tenemos prisa Vamos con Tronquito para ciclar Me tirará Rayo Me tirará Rayo Seguramente Seguramente Me tirará Rayo El amigo Vale Ok 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 Habilidad Habilidad Y Tronco Vale Y tenemos preparado Torre Infierno Por si me atacas con Monta No me atacas Ojito Me ataca con Torre No le da Se acaba de gastar mucho elixir Así que sin problema Defendemos No le va a dar el elixir Para el Rayo Vale No me preocupa Y de nuevo minerito Por aquí atrás Y poco a poco A daño de Mineros Como veis Vamos remontando la partida MK de nuevo Vale Pero bueno El minerito Que te va pegando un poquito Voy a intentar defender Los MK Sin Torre Infierno Porque las necesito Para el Monta Creo que es más importante La verdad Vale Un paquetito regalado Que llega por ahí Minerito Ahí para ir haciendo daño Vale Seguimos protegiendo Seguimos protegiendo Tengo otro paquetito Ay Vale Perfecta la defensa Vale Y de nuevo Ciclamos rapidito Otro minerito Cuidado eh Cuidado con un posible rayo No creo que lo haga Ojo que falla Que buena posición De la torre Para que falle el rayo Vale De locos Mira mira el daño Que le vamos haciendo De nuevo Ciclamos minerito Se viene mi rival Al ataque Pero voy a hacer lo siguiente Salta por aquí Amigo Salta por aquí Bueno va a saltar Al paquetito Vale Vale me sirve Hacemos Tronquito 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 La reina aquí En la esquina Bien separada Bien 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 Torre infierno Que tiene que llegar por aquí Minerito Vamos Me tira rayo Rayo Ojito eh Ojito Porque me la ha liado Ahí un poco eso De todas formas No pega Ya tengo otro minerito Tiene poco elixir No te da para el MK Creo Creo que no te da Vale Mago eléctrico Tiramos Tronquito Ya de ya Ya de ya Preparo torre infierno Efectivamente Sabía que se venía Monta Seguimos ciclando Me tira rayo No me tira rayo Vale le defiendo Los locos Tronquito por aquí Vamos vamos Let's go Let's go Reina que tiene No cuete cuete Bro 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 dime que me da tiempo Dime que me da tiempo Dime que sí 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 Vamos Pensaba que no llegaba Tío Vamos Un saludo Dios que locura Tío Como me la he jugado Tío Como me la he jugado Ahí de verdad Increíble final No podíamos acabar De mejor manera el vídeo Chavales Qué locura Qué locura Bueno pues hasta aquí El vídeo de hoy Chavales Espero que les haya gustado Recordemos los macitos Este de aquí Vale Yo os recomiendo esto Si no sabéis que jugar Jugar o noble O log bait O este macito De ciclado de minero Con cuete Vale Y si jugáis Siempre ballesta O peca O lava Jugar eso Vuestro one trick Vale Es lo mejor Lo que mejor se os dé Y consejo Jugar el penúltimo día O el último día Todo el primer día Es un error ¿Vale? Porque los jugadores Está más difícil El primer día Está más difícil Porque los jugadores top Aún no terminan de subir Y si llegas el último día Cuando ya todos Hayan subido Tienen más posibilidades De acabar alto ¿Vale? Ese es el razonamiento Bueno chavales Pues no me enrollo más Recuerden dejar Un buen comentario Agrego al que más likes tenga Y nada Nos vemos en la próxima Un saludo Suerte a todos Me quedo afónico Chao 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 Chao